bueno estamos aquí en otra carrera más estamos aquí con carlitos buenas y vamos a ver que nos deparen estos saltos locos saltos locos que vamos a quedar por delante de carlitos como siempre pero tranquilo calla ya veremos a ver ya me gusta no me voy a callar y él me ha echado si fue la verdad vamos a ver estos saltos locos que son los que nos deparan ala ala a la madre mía que mal lleva la última caleta o a mí me gusta los puntos juntos que rabia me dan los puntos juntos tío en serio la carrera de coches turnificados y este arbusto tonificados creo que me has dado un título y carrera de coches turnificados claro pero no lo mismo no 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 lo mismo que me lo he salido tío a tomar por culo macho ahí ven ahí ven no flotes y has flotado no 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 a ver mira tío en serio esto que ves no lo sé pero no 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 lo vas a ver la gravedad eso sí simplemente acasa la desulta posición no soy guardado no te sirve la cuarta para ti siempre los recuérdicos de las carreras muchas pero A ese. Es que tienes que quedar último. ¡Oh, qué guarro! Voy a hacer lo mismo que él. ¿Qué te ha hecho? ¡No, no, no! No ha hecho nada. ¿Entonces? Ya lo verás. En el vídeo. Yo solo digo, que es que... ¡Guarro, tío! El que guarrea... Voy yo también. Y toma, amigo. Se llama Karma, que lo sepas. Hay muchos que están intentando guarrear la carrera. Y pasando por... Al lado de los... De la rampa. Y pasan de largo. Ya, yo eso también lo he hecho. No voy a ser el único que va a pegar los saltos en la carrera. Pues yo lo estoy haciendo. Digo, no voy a ser el único que pegue los saltos en la carrera. Yo lo estoy haciendo, porque para eso está la carrera así. Aunque ya habría hecho una putadilla. En la carrera. Poner puntos en el aire. Sí. La salida fue mía, ¿eh? Sí. Como dije. A este lo tengo que pillar. ¿Sí o sí? Píllalo. Estos son los dos. Él está puesto a lo alcanzar, creo. Pero. No había fijado. Los saltos locos. Muy locos no los veo. No los saltos. La tontería del tirador. Bueno, voy tercero. Bueno, yo voy segundo. Tercero no creo que vayas. Sí, fui tercero. Pues que no te he visto pasar. ¿Qué te piensas tú? ¿Quién era el...? El señor Warragor, tú. El azul flojo soy yo. El azul rojo. Flojo, azul flojo. Ay, ay, ay. ¿Este no ha puesto el color de la crew? No. ¿También es el azul flojo o la crew? Uh, azul. Un azul rojo. Pasa, amigo. Te dejaste el punto. Venga, tira. Uff. Ya está. Ahí coge el punto muy bien. Te he cerrado en el salto. Eso no va a llevar un karma, tío, eso. Jajaja. No pueden hacer las carreras, ¿no? Están borreados. Sí, bueno, no. El... Se me había puesto uno en medio y no podía pasar el punto. Y voy de última hora. Eso se trata, hombre. Bueno. Bueno. Bueno, ¿qué? Ah, te cojo por aquí, por la izquierda. No, mira. Cojo por aquí, por dentro. Y listo. Y listo. Y ahora a la izquierda, ahora sí. En la siguiente, a la izquierda. Ya he pasado a la izquierda de la acta. Eso no. Esto sí. Esto por aquí. Esto por aquí. Por aquí. A ver, por aquí. Lo entre comillas difícil está pasando. Y yo voy a dar un salto loco, Carlitos. Salto loco, dice. Hostia. Se nota que está puesto a alcanzar, eh. ¿Por? Te iba a besar que voy. Voy a 100. Ni llego a 100. ¿No llego a 100? Una persona... Ah, madre. Madre mía. No llego ni a 100, tío. Qué asco. La gente no sabe jugar si no es con alcanzar. Ya. Si es que toda la partida lo voy a decir. Son unos mancos si no juegan así. ¿Y incluyes tú? Yo no juego con alcanzar nunca. ¿Quién te dijo de no jugar con alcanza? ¿Cuándo me has visto una partida mía con alcanzar? En la play 3. Y quedo primero, Carlitos. Te comiste tus palabras. No, mientras que quede de los primeros. No, mientras que quede de los primeros. Te comiste tus palabras. Te comiste tus palabras, Carlitos. I am pleased. Estoy ocupado. Vamos a observar a Carlitos. Vamos a meterle presión. Vamos a observarle, va. Es feo. Es feo. Va a quedar de lo último. Va a quedar el quinto. Y mira lo que ya me ha pasado antes. Lo entenderías. Va igual. NF, venga. Tú puedes hacer NF. Que no. No lo dices. Bueno, pues casi, eh. Casi, casi. Sí, lo tenía controlado. Bueno, quedamos primeros. Por delante de Carlitos, como siempre. Para que variar. Abajo en la descripción, tenéis mi Twitter. El canal de Carlitos. Y el link de la carrera se lo encuentro. Y sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Un saludo. Y adiós. Adiós.